No daría mi alma si no eres tú Y todavía te puedo ir Cuando despierto para dormir Si más que ver, si más que ser Si de nada podría volverte a ver Si lo que pienso no puede ser Solo a tiempo que te dé Solaría un despacio si no eres tú Si no estás más Tú eres tú, no soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!